Les agradezco que nos acompañen, ustedes no saben el gusto que me dan, aunque les dije ahorita a los hijos, creen que no vengo molida, vengo licuada, tuvo carita, pero con mucho gusto. Les doy la más cordial de las bienvenidas, primero que nada quisiera pedirles que se pusieran de pie y se descubran la cabeza para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de un gran cabalgante, de Manuel Escorredo, un minuto de silencio por favor y descubrimos la cabeza. Gracias. Les voy a contar una anécdota que me pasó cuando andaba en campaña, siempre que iba a hablar un compañero me escribían muchas, me escribió siete páginas, ¿se imaginan? Después de lo que caminaba uno y luego una persona que es de Peñablanca, se llama Carmelo, él me dijo, tómese este vinito y yo no tomaba absolutamente nada. Me lo tomé a pecho, cuando llegué al micrófono, llegué y ya saben qué, y vi que eran siete hojas y las aventé, no hombre, dije lo que me salió acá, me rompo pecho. Y desde entonces, ya no quiero que me escriban, mejor me es un Carmelo, así lo bautizamos. Ya, traigan, doña Hermelo. Miren, muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Como alcaldesa de este municipio, me complace darles la bienvenida a este evento representativo y tradicional, en el que se conmemora el movimiento vinista que fue encabezado por el Centauro del Norte, José Doroteo Arago Arámbula, o también conocido por el General Francisco Vigilia, y los lazos de amistad que nos une a estas dos naciones, me es grato recibir a los cabalgantes y ciudadanos de los diferentes municipios que participan en esta travesía por la zona serrana, a esta, su casa, el municipio de Donas Farías, que se les quiere, se les aprecia. Asimismo, doy una especial bienvenida al presidente Lauro, al presidente de Galeana, que ya tuvo que salir, amigos y ciudadanía en general, a quienes también le agradezco a los que me acompañen hoy. Estamos muy contentos por su estadía en nuestro municipio, hemos preparado un convivio para todos ustedes, esperamos lo disfruten y que sea de su agrado. Bienvenidos a Gómez Farías, y arriba los cabalgantes. Muchas gracias. No se raje. Ese es mi tema. Arriba Pancho Villa. Hasta Columbo, vamos. No se raje.